La Guitarras de Santa Fe Desde algún lugar de la provincia de Santa Fe Hugo Yedro, con las guitarras de Raúl y Vitti me enseñaron a escuchar este vals Vamos a disfrutarlo juntos Te venía este vals y aquí la tienes tan simple como el mundo de tus sueños un pequeño regalo que no quieres va a quedarte la gracia de este vals por los soles y siempre como tu nombre o al fin porque eres bueno intolerante como nadie entendiste mis colores y creíste mis sueños como nada hermana, hermana, hermana y atrás quedó la niñez el viejo rancho que amaba y el río, el árbol entero tu pelo y el flor prometen un gris que hagas el sueño ya es temporal hermana, hermana rondita, tibia y cordial abre tus manos y guarda la rosa azul sin embargo hay un cargo que me abraza jamás penetré en tus inquietudes hermana, 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 hermana y no fui alguna vez la voz que ansiaba y un pesar de tu miento en su mundo mas con todo jamás oí tu feta y siempre tu desvelo me auxiliar hermana, 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 hermana en las horas inciertas de la espera cuando todo encendía el desencad hermana, hermana, hermana tras���os otoño por la Padra ya estén por aquí hermana, hermana, hermana hermana, Rodri y Battin y cordial abre tus manos y guarda la rosa azul del mar chelope abril tus manos y guarda la rosa azul del mar re y careful DA Gracias.